Música 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 Hola, aló Bienvenidos a esta nueva sección de videos que yo llamo ¿Quién limpia su chota el metrólogo? No se, no se me ocurrió la mejor idea Si, voy a empezar a hacer Obviamente una paja De nuevo, para los que le gustaba Y que mejor que empezar que con Un culo, los viejos promedio Por lo menos uno de Argentina, como en mi caso Así es, para que voy a alargarlo, empecemos Eh, miren donde estaba Miren el tripo de mi celular O lo del tipo, literalmente Era una chota Seguramente estarán preguntando, por donde podemos empezar en la House, que tiene de interesante, bueno Podemos empezar con la cocina Que no es muy especial Mirad chavales, que tendrá un Youtube en el culo Lo amigas de todo Bueno, acá tengo la La cocina con una pava que la Compre, pre, pre Hola, pre, hola La concha de tu madre Milka, las armates, petro, hola Ah, como andan Obviamente baño con Mierda, lo mismo con el culo La habitación gama, no es Anibal Bueno, entrada a primera vista Tuxin El El super mega escritorio Que ahora les digo El que está zarpado, este escritorio no se consigue en ningún lado Y acá tengo el viejo templo Acá tengo el viejo templo, el viejo escritorio Acá estuve haciendo una paja durante 4 años Así que este escritorio Es mi viejo templo Concha de su madre Bueno, y al lado tengo el nuevo escritorio Que está tremendo Si esto quiere enfocar Entradas USB Tiene abajo Tiene una zapatilla Un conector Tiene de todo Acá esto es un cajoncito Shhh, ignoren la mugre ahí abajo Música 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 Música